Buenas noches, mi gente. Este es el labor de Coupon Mavi. Esta es la transacción de Walden de Puerto Rico. Que hizo un errorcito y ya me lo han corregido un par de veces y quiero yo corregirlo, mi gente. Ok, empezamos. La primera transacción van a ser los suaves, los que están a dólar, escaneenlo antes de que lo paguen, mi gente. A dólar cada uno. Uno y uno, son dos dólares, ok. Le van a dar dos cuponcitos que salió en el coupon.com de 50 centavos, más está también en la página de Living for Jeff. Voy a tratar de ponerle el link debajo de este videíto para que vayan a su página y puedan printear ese cupón, ok. Su total iba a ser un total de un dólar plus ebook. Le van a devolver dos dólares en Catalina, ok. La segunda transacción fue que yo hice el errorcito, que puse el antifungos, porque aquí va a dar la Catalina. Allá creo que no va a dar la Catalina, creo que lo tienes que mandar a buscar por correo. Entonces lo que hice fue que cambié. Vamos a poner el Fondial. El Fondial está a 4.99 y está girando la Catalina de dos dólares. Aquí está mi gente, ¿lo ven? El Fondial está a 4.99. Hace poquito hubo un cuponcito de dos dólares en Chupon.com. Vamos a usar ese cuponcito. Si no tienes cuponcito, sabes que te va a salir un poquito más carito, ok. Tu segunda transacción va a ser un Fondial 4.99. Le vas a dar el cuponcito de dos dólares en Chupon.com. Va a ser un total de 2.99. Plus Ibu, le vas a dar los dos dólares de lo suave. Su tutela ahí va a ser 99 centavos. 99 centavos plus Ibu. Y te voy a imparar dos dólares en una Catalina de el DAI. Ok. Voy. La tercera transacción nos vamos a ir con el Coppertone. Aquellas personas que quieren hacer el Coppertone, me moví muy rápido, me disculpan. El Coppertone está a 7.99, está barato, miren. Aquí 7.99. Y dice, 10 dólares en Registra Rigor al pagar cuando compras dos o más de los productos Coppertone. O sea, no tiene restricción de cuánta cantidad de dinero puedes comprar. O sea, yo le puse solamente dos, ok. 7.99 y 7.99. 9.99, ok. Y los dos cuponcitos de la SkinMate son 6.98. Ahora, le vas a meter en la tercera transacción dos Coppertone. Este domingo el SmartSource 6.24 viene un cuponcito con la compra de los 5 dólares. Le vas a dar ese cuponcito, ok. Más le vas a dar dos cuponcitos del cupón que vino de Skincare de Woggling, que había como un panfletito de Skincare. Hay un cuponcito adentro del Sport Coppertone. Le vas a dar dos. Su total iba a ser un total de 6.98. Más le vas a dar los dos dólares en Registra de Woggle de la segunda transacción. Su total iba a ser un total de 6.98 plus e-book. Y te devuelven para atrás 10 dólares en una Catalina de la Coppertone, ok. Con esos 10 dólares yo me tomé la libertad de hacer lo que me dio la gana. Usted para cuando usted quiera, usted compre lo que le haga falta para su familia. Entonces, están con el televisor a todo lo que da mi gente. Me disculpan el alboroto, pero... No sé ya ni dónde sentarme a hacer mis transacciones. Miren, aquí, esta fue la transacción que dice segunda. Aquí más te van a dar una Catalina. Ella dice que es menos un reembolso por correo. Qué pena. Porque sería un money maker para ustedes. La última transacción, la cuarta transacción, le vamos a meter un paquete de papel RealSoft. Que usted sabe que en el bucle de Walgreens está... Hay un cuponcito de un dólar. O si te metes a Walgreens.com en el área de los cupones, pueden printear el cupón de este papel. Entonces, sale a 4 dólares. Ok. Ya empezó el teléfono. No me dejan, mi gente. No me dejan. Déjenme en grabar. Yo les contesto yo mismo. No me dejan. Ay, ay, ay. Voy a tratar la próxima vez de desconectar el voicemail o el email. Para poder grabar, porque es que no me dejan. Ok, me disculpan. Estoy dándole rápido porque nos vamos a ir para el área de la comida. Creo que está aquí también el fabuloso. Ok. En esa transacción de papel le van a meter un fabuloso o un suavite. Lo que a usted le guste, mi gente. Lo que a usted le guste. Ok. Le vamos a meter 3 bolsitas de sopa que están a 3 por 1 dólar. Le van a meter 4 gelatinas de 49 centavos. Le van a meter 2 macarrones con queso que están a 79 chavos cada uno. Más le van a meter una de estos de china. No sé si. Una frutita de china. Aquí están. Y a 69 centavos. Usted coja lo que usted quiera, zeta o china. Yo cogí china porque a mí las zetas no me gustan. A 69 centavos. Su total ahí va a ser un total de 10 con 45 plus ibu. Le van a dar los 10 dólares Racer y Wall de la Coppertone. Su total ahí va a ser un total de 45 centavos. Y el ibu. No sé si le cobran más ibu. Y ahí nos quedamos, mi gente. Acuérdense que yo doy las transacciones a mi manera. Usted hace las transacciones a su manera. Yo lo que quiero es ayudar. Y me disculpan con el errorcito. Pero yo no tengo el flyer. Lo estaba viendo de la computadora. Acuérdense que si no tiene el cuponcito mágico. No me le va a salir la transacción. Si acorté. Si amable con estas cajeras. Que estas cajeras a veces no saben lo que están haciendo. Pero si la tratan mal. Y le tiran los cupones. Las tratan groseramente. Usted haga lo mismo. Llévese tu polis hermano. Todo el tiempo. Por si tiene que pelear. Que pasen una bonita noche. Y me pidieron transacciones de Keyma y de Capri. Déjenme ver que puedo hacer, mi gente. Que pasen una bonita noche. Gracias.